Aburrido 260, un aburrido que se graba en la ciudad de Karakistán a las 10 y 20 de la mañana, se transmite por Twitch, con lo cual en algún momento me escucharán mencionando a la gente que está hablando conmigo por Twitch y que usted puede ver de todas maneras en Patreon completamente gratis. Si utiliza la prueba de 7 días, usted lo puede escuchar completamente gratis. Pero además, les recuerdo que con Sinli hay un modo de escuchar el Patreon. La gente se ha tomado la molestia, como el amigo Andrés Jesús Echarri, que me ha echado la ayudita a decir, espero que se encuentren bien con la tarjeta Sinli. Ingresa en el canal del Profesor Biceño, le deja suscripción, datos del pago, el método de la tarjeta, método de pago, tarjeta, nombre de tarjeta Sinli, datos de la tarjeta, código postal de facturación, país, clic en suscríbete. Estos son los pasos para la suscripción. Eso quiere decir que ya se acabó, él ya entiende. Y en Bolívares no se puede pagar. Se puede pagar con Sinli. Pero bueno, ya más allá de eso, es el momento de arrancar con una primera noticia y luego irnos al menú de todo lo que vamos a recorrer hoy. Sí, esto es un podcast hecho por un comediante completamente en serio. Es el único atractivo que tiene y es increíblemente aburrido. Pero vamos con este primer videíto que me ha salido y seguramente le ha salido a muchos de ustedes en muchos momentos. Y es que se plantea la hipótesis de que Taylor Swift es un agente operativo del Pentágono. Y luego, por supuesto, bajo la premisa de Fox News y otros medios de que simplemente están haciendo preguntas. Escuchemos. She can potentially single-handedly swing voters because of just the amount of followers that she potentially can influence. When she posted the link to the vote.org, hundreds of thousands of young Taylor Swift fans all of a sudden registered to vote. I wonder who got to her from the White House or from wherever. The administration has what they consider a perception optics management team. La administración Biden tiene, según este ex agente del FBI, un management team, un team de gerencia de la percepción, de las ópticas. Todas las administraciones tienen un equipo de comunicaciones. Yo he estado en equipos de comunicaciones políticos, gerenciales, personales, de profesionales. Si tienes un poco de gente que está allí percibiendo, ajá, mira, mira, diciéndole, perdón, a quien está manejando esto, mira, mira cómo se está manejando esto, mira cómo está siendo percibido. Ese es el objetivo. Entonces, según este tipo, Taylor Swift, dada la cantidad de gente que llevó a votar o a inscribirse en septiembre, y aquí tenemos un artículo de Vice News que nos da un poquitico el resumen de que va esta noticia. En septiembre le dijo a sus seguidores que, por favor, se inscribieran. Y lo que produjo ese llamado de Taylor Swift es un aumento del 1.226% en el tráfico al website vote.org. Registraron 35.000 nuevos votantes ese día, la mayor cantidad de votantes nuevos desde el 2020, y un salto de 23% desde el 2022. Entonces, este es un argumento, pero este no es el argumento, y lo he buscado porque me salió, ya vamos a hablar de eso en el extra, me salió en mi algoritmo una exposición que se estaba dando en un lugar como Davos, un lugar de estos donde van distintas comitivas a hablar de sus propuestas para salvar al planeta, y una de las propuestas para pelear contra la desinformación de un equipo que, en el video alegaban que era el Pentágono, pido mil disculpas por no tenerlo, pero lo vi, era que, bueno, había que utilizar influencers, lo cual tiene todo el freaking sentido del mundo. Y utilizaron de ejemplo a Taylor Swift, bueno, ya eso es suficiente, más el hecho de que la tipa impulsó a la gente a inscribirse a votar. ¿Cómo se le ocurre para que sea un agente del Pentágono? Esto amerita mi atención, no, esto es un clickbait que yo estoy colocando aquí, simple y llanamente, para que usted se quede en el podcast si no es de los seguidores de noticias. Ya vienen un pocotón de noticias que le hacen honor a el título de este podcast, que es aburrido. Ya vienen noticias sobre Israel, la Haya, las células solares, la sequía, los nuevos avances de la tecnología, todo eso viene. Pero en este caso, me pareció interesante es que ya vemos por dónde va eso que nos anunciaban en el 2023, de que entre la inteligencia artificial y el destape completo de la desinformación, lo que nos viene en estas elecciones del 2024 va a ser una locura. Decirnos que Taylor Swift es un agente del Pentágono. Que pueda haberse acercado a alguien del gobierno de Biden, y amiguita, como lo hizo Clinton, como lo han hecho todos, como lo hizo Nixon con Elvis Presley. Así, así, o sea, por si ustedes no lo saben, Nixon buscó a Elvis Presley, adivinen para qué, para dar una campaña contra las drogas. Eso es Drug Campaign, estoy buscándolo en Google Search, aquí para mostrarles la imagen a los que están por video, la pueden buscar en cualquier lugar, Elvis Presley and Nixon, presidente republicano. Elvis Presley se entrevistó con Nixon y hablaron de la importancia de promover el dejar las drogas, el no consumir drogas en Estados Unidos. Es decir, el gobierno acercándose a figuras influyentes no es nada absolutamente nuevo. Eso pudo haber ocurrido. Coño, Taylor, ponme ahí, ponme ahí, chica. Si es posible, voy a poner un tuitsito, una cosa para que la gente se inscriba. Mira, no le digas por quién votar, yo no estoy en esa. Lo que pasa es que Taylor Swift ya hace uno, un año, dos años, o quizás cuatro años, se manifestó, no en contra de Trump, pero decía, no me digan que este es el tipo que respalda los valores cristianos de donde yo vivo, porque yo sé donde yo vivo, yo soy una cristiana de donde yo vivo, y este no es el hombre. Y en eso estoy completamente de acuerdo con ella. No voy a entrar en todo el drama de Trump, más adelante voy a entrar, porque vamos a hablar de la Eauacocas. Pero en ese momento, este fue el momento en que me capturó Taylor Swift. No porque yo sea, si sea o no sea antitrumpista, sino ese era un argumento que yo decía, no me digan que este es el cristiano. Díganme que este es el conservador, o díganme que este es el republicano, díganme que este es el que promueve el gobierno pequeño, el salir de la cantidad de lugares donde se ha metido Estados Unidos. Muy bien, el tipo lo ha hecho, lo ha cumplido, una política migratoria distinta. Muy bien, este tipo es efectivamente un tipo que está con esas ideas. Muy bien. ¿Qué quiere eliminar impuestos? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, echen un recorrido allí a ver quién realmente salió ganando en términos de impuestos. Pero que me digan que es un líder conservador que representa los valores del cristiano estadounidense que está en contra del aborto, está en contra del divorcio per se. Porque es una cosita que tú dices, hermano, este es un hombre que le montó cachos a la mujer mientras la mujer prácticamente acababa de parir. No me vengan con historias. Que por cierto, hubo gente, quizás lo vamos a hacer en el extra, vamos a leer algunos de los comentarios del último aburrido, que me decía, mira, pero Trump no estuvo en la isla de Epstein. Bueno, está bien. Yo no estoy diciendo que Trump haya hecho nada, igual que Michael Jackson fue para allá y Stephen Hawking. Lo que revelaba aquello es que este hombre logró un círculo de poder gracias a su capacidad de hacerles dinero y, por otro lado, su manejo de las relaciones que hizo que se acercara un pocotón de gente que probablemente sabía o no quería saber que este tipo tenía una fama relativa alrededor del tema de me gustan las muchachitas, lamentablemente. Se mató antes de que pudiera mostrar todo lo... Se mató, no, dicen que se mató porque esa es otra. O sea, Briseño, ¿tú crees que se mató? Claro que no creo que se mató. Ahora, ¿tenemos pruebas? No. Lo que tenemos es demasiadas circunstancias extrañas en la muerte de este tipo. Pero bueno, volviendo a este tema, nos dice Vice que esta es una teoría que está moviéndose con Jesse Waters y estamos hablando de Taylor Swift, que tiene 280 millones de seguidores. La población de Estados Unidos está en los 300 IDL. Obviamente no todos son estadounidenses. Y esta es una mujer que cuando quiso mover a Travis Kelce a The National y hacer que la gente fuera a las películas, lo logró. Pues ahora nos dicen que es un Pentagon Psy-Up, quizás sin saberlo. Veamos que terminemos de oír lo que dice este genio del FBI. Me encanta la manera astuta de decir, quizás ella no sabe que está siendo utilizada, que la hipnotizaron a Taylor Swift. Le metieron burundanga. O sea, la tipa está llamando a la gente a votar. Lo que no ha hecho es pronunciarse a favor de Trump, cosa que va a seguir presionando, no solamente Fox Unidos, sino de lado y lado. Todos van a ir a estar presionando y los demócratas también presionarán. Y si esta mujer es la mitad de lo inteligente, que yo creo que es, obviamente no va a tomar partido. ¿Por qué? Bueno, porque son, bueno, ¿por qué? Iba a decir la clásica de, porque son aguas increíblemente divididas y tú eres un artista. No, simple y llanamente porque sales quemado. Siempre que sales a apoyar a un político sales quemado. Eso es todo. Si eres artista, sales quemado. Dedícate a lo tuyo. Y en el caso de ella es más fácil, porque es la música, es la emoción. Uno que es comediante, la gente dice, ay, sobre la realidad no vas a decir nada. Esa pausa es adrede. Muy bien, terminemos de escuchar. O sea, lo que le están diciendo es que la administración Biden sabe que ella puede influenciar a una cantidad de votantes importantes con información o desinformación. Puede cambiar a los votantes. Esto es una afirmación que hace un ex FBI y es entrevistado por la gente de Fox News, que de News tiene lo que yo tengo de pakistanía, el aspecto y de Biden. Ahí está, por ahí va, pues, esta tendencia para las elecciones de este año. Este es el tipo de noticias que vamos a ver cada vez más presentes. Biden ha sacado cosas sobre Nikki Haley, una foto falsa. Biden, no, perdón, Trump ha sacado una foto falsa de Nikki Haley, a favorecer una campaña falsa sobre Nikki Haley. Ya vamos a hablar del caucus, del caucus de Ohio. Ya vamos a hablar de él. Ohio, Ohio, no Iowa, perdón. Antes de hacer el menú tengo que hacer la aclaratoria que es en Ohio donde está ocurriendo las primarias, donde van a ocurrir las primarias republicanas. El menú. Taylor Swift es un arma del Pentágono y otras razones por las cuales ser conspiranoico es por lo menos entretenido. Hay revivals divertidos, como el revival de la música de Ava, la del revival de los patines. Pero también está el revival de saludos fascistas con miles de personas pegando el grito presente en Roma. Vuelve el criptooptimismo. Aprueban la venta de fondos de inversiones en Bitcoin y ahora te vas a tener que mamar a ese cripto bro amigo tuyo que te decía que esto venía. TikTok se convirtió ahora en un centro comercial. Veamos cuánto pierde en cada lápiz que trato de vender ahí. Un escándalo en el correo británico nos enseña que si nadie hace tu biopic, nadie te va a parar. Los Estados Unidos y el Reino Unido desempolvan sus armas con los hutíes en Yemen. Israel en la haya y el argumento del genocidio. Te da miedo la tensión en el Medio Oriente, en la guerra de Ucrania, pero aún tienes espacio para otra preocupación. Te presentamos los resultados de las elecciones en Taiwán. Cómo hacer que el dinero de los impuestos se use para matar venados y suene aún peor que se use para matar venados. Llegamos al fondo de 56 mil millones de dólares que no incluyen otros fondos de más de un cuarto de billón. Y dije billón bien. En el fondo todos trabajamos para tener la atención, pero de Google, no de nuestro público. Si tienes un amigo muy optimista, aquí está el informe de sequías de las Naciones Unidas para que le calles la boca. La buena noticia es que el calor también sirve para producir energía, la lava, nuestro próximo destino. Y hablando de la temperatura, hasta el frío va a ayudar la inevitabilidad de Trump. Viste como el subconsciente me traiciona para decir inevitabilidad de Trump. Diez tecnologías para que sepas de aquí a unos años lo que te va a molestar del mundo. Ecuador, ¿qué está pasando? Y el tuit de Bukele, que bueno, tú me dirás, Bukele también ayuda. Y en el extra, turismo agrícola, turismo en Venezuela, mi algoritmo, lo que ustedes me ponen en los comentarios de los videos. Y una cita de Israeli, que es nuestro lema de este año. Esto es... Eso me pasa por estarnos leyendo ustedes. El casco es en Iowa. El casco, el casco es en Ohio. ¿Sabes qué? Voy a buscar mi noticia, la que tengo al respecto, tratando de no volverme loco. A ver, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Iowa. Es en Iowa. Es el casco de Iowa. Entonces me dicen Ohio. Iowa. Es en Iowa. Iowa. Ya vamos a hablar de él. No se preocupen. Vamos a arrancar con la primera noticia después de este video de Taylor Swift, supuestamente es un agente del Pentágono. Bueno, está... Vamos a ir con otro video rápidamente. Y luego voy a volver a la noticia que quería poner. Y se trata de un video que fue grabado en Roma, que ha generado una cantidad de reclamos a la presidenta Meloni, a la primera ministra Meloni, porque Meloni es de derecha del partido... Bueno, vamos a escucharlo. A ver a qué le suena a ustedes esto. Otra vez, por si no agarraron el tumbado. Para los que están escuchando esto, lo que están diciendo es presente. Y son, bueno, unas militas de personas, aquí hay por lo menos más de mil personas, reunidas en Roma. En el aniversario del asesinato de tres jóvenes neofascistas que ocurrió en el año 78, se conocen como los Acalarentia Killings, los asesinatos de Acalarentia. Y hay una celebración, una conmemoración anual. Estas personas están frente a la sede del partido, pero vamos más bien a la vanguardia para saber de qué se trata esto. Un millar de nostálgicos fascistas, nos dice Ana Buch, corresponsal en Roma, de la vanguardia. Alzan el brazo realizando el saludo romano, hay grito de presente, frente a la sede en Roma del partido posfascista. Ya tenemos, perdóname. Neofascista, posfascista. Porque, claro, yo vengo de haber dado clases de arte. Y en arte, pues uno hablaba, y en filosofía también, uno hablaba de neoplatonismo, uno hablaba en arte de neoimpresionismo, neorrealismo, posimpresionismo. Pero no lo había visto desde el punto de vista de partidos políticos. Yo no soy marxista, yo soy posmarxista. Que está bien, porque quiere decir, bueno, aquello se superó, vamos a rescatar lo que podemos rescatar de aquello, y lo comentamos, pero, cuño, me perdona, pero posfascista me dio risa. Yo no soy fascista, yo soy posfascista. No soy nazista, yo soy... Ya va. Pero bueno. Frente a la sede en Roma del partido posfascista Movimiento Social Italiano. Lo hicieron este domingo para recordar la masacre de Aca Larentia. ¿Ok? Y esta es una noticia del 8 de enero, lo cual es del domingo pasado, sería. Y la... Fueron... Esta es una masacre en la que fueron asesinados tres militantes del MSI, del Movimiento Social Italiano, en el año 1978, donde eran los convulsos años de plomo, a mano de un escuadrón de extrema izquierda. Inevitable para mí, ahorita, buscar años de plomo. ¿Y a qué se refiere años de plomo? Porque a uno se le olvida que hubo toda una movida de guerrilla urbana en Italia. Y esto es un término utilizado para un periodo de agitación social política en Italia, que duró desde finales de la década del 60 hasta finales del 80, marcado por una ola de incidentes de extrema izquierda, extrema derecha y de terrorismo político. La era en que todo el mundo andaba con la idea de hay que tomar las armas, si no, no se logra hacer nada. Pero un perfecto italiano. La manifestación no es novedosa, se produce cada 7 de enero. Me encanta que el 7 de enero, el 6 de enero, está aquí, sí. La marcha de los reyes magos y luego al otro día está la marcha de los reyes fachas. Pero en la edición, las imágenes han generado unas feroces críticas de la oposición contra el gobierno de Giorgia Meloni, cuyo partido, Hermanos de Italia, es el heredero político del MSI. Los partidos han acusado al Ejecutivo de dar cobertura a los saludos fascistas por haber sido precedidos de un acto oficial que se produjo antes del video y en el que estuvo tanto el presidente de la región de Lazio, Francesco Roca, que es el partido hermanos de Italia, como el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Roma. Claro, todo es cultura. Miguel Gotor, del Partido Demócrata, que quiso acudir para quitarle peso ideológico al acto. Me encanta que, ¿cuál es el peso? Cultural. No, no, ellos no son fascistas porque crean en eso políticamente, sino por un rescate de los elementos de nuestra cultura. Que me encanta que es como los gringos que se reúnen para hacer los reenactments, las dramatizaciones de las grandes batallas que ocurrieron durante la guerra civil. Y sí, o sea, hay un elemento cultural allí de no olvidar tu pasado, pero también hay una diferencia entre no olvidar tu pasado y nostalgia de tu pasado. Y el problema es que esto genera una nostalgia de un pasado que les recuerdo siempre vamos a recordar con los ojos del presente, no del pasado. Si nosotros no estamos en el momento para recordar ese ímpetu y esos asesinatos y ese clima político, lo que estamos es un presente diciendo que las vainas eran buenas cuando Pérez Jiménez reunió un poco a gente en el universitario y marchaba y hacía esas marchas cívicas y militares, porque eso demostraba unidad nacional. Tú no vivías en aquella época donde si decías una cosa incorrecta y un enemigo político te tildaba de comunista o de subversivo, pues ibas preso, ibas interrogado sin ningún tipo de juicio y terminabas en la Isla del Burro. Bueno, en realidad la Isla del Burro en Valencia estaba destinada a los homosexuales, razón por la cual Valencia tiene la fama que tiene. Pero esa es otra historia, no sé cómo partimos de los neofachas a los neogays. En todo caso, o a la neomofobia, pero en todo caso, Miguel Gotor del Ayuntamiento de Roma le quiso quitar el peso ideológico. Eli Shane, líder del partido, Schlein, líder del partido del PD, lamentó también que el senador Enrico Borges del partido centrista Italia Viva estuviera allí. Roca respondió que los saludos faticistas no se produjeron durante el acto oficial. No habría dudado en estigmatizarlos y distanciarme de ellos, prometió. Hermanos Italia mantiene en su símbolo la llama tricolor, el emblema de la organización juvenil del MSI en la que militó durante la juventud. A mí yo no tengo ningún problema en que haya militado durante la juventud. A ver, Teodoro Pecov es un tipo que fue guerrillero. Y siempre lo traigo como ejemplo de alguien que vio que el comunismo soviético se había convertido en un autoritarismo, fue de los primeros en denunciar hay que darle crédito cuando hay que darle crédito, como también fue un tipo que asesinó gente cuando estuvo metido en la guerrilla y hay gente que no le perdona eso. Yo no estoy aquí para perdonar o no perdonar. Yo no soy Dios ni crea en él, así que what the fuck. Pero lo que sí hay es un tipo que históricamente hizo una transición hacia afirmaciones tales como es imposible sacar a la gente de la pobreza sin el mercado. Entonces todo el socialismo en el que yo creí en un momento determinado no va para ningún lado, sino hay un mercado libre en el cual la gente pueda tener iniciativas y salir de la pobreza. Es un tipo que si tú te ibas a quedar con el hecho de que fue guerrillero no ibas a ver nunca la habilidad que tuvo, por ejemplo, como ministro Cordyplan para proveer soluciones. Esto lo digo como que voy a defender a la Meloni. No, estoy defendiendo la idea de que alguien como la Meloni en un momento dado haya sido, pero este es el problema de los partidos, que saben que quienes ocupan Twitter, quienes ocupan las redes sociales, quienes llenan sus marchas, quienes hacen su presencia fuerte, son los extremistas. Entonces no los pueden denunciar. De la misma manera que a Trump le costó en su momento decir, coño, qué mal estos supremacistas blancos se lanzan a la de había gente buena en ambos lados. Sí, no es lo que estás esperando en ese momento. Lo que estás esperando es una condena. Pero por qué no condenas? Porque esa es la gente que mueve mi partido. Igual que Biden de pendejo es incapaz de decir en un momento determinado Kamala Harris, toda esta gente y la Ocasio Cortés cuando se pone con el tema de EY, IY, IY, OYO, UYO, 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 UYO. Dejan por fuera una cantidad de gente en nuestro partido que no está interesada en que esto sea lo que se le enseñe precisamente las primeras enseñanzas que nuestros hijos obtengan en los colegios. Pero por qué no lo voy a denunciar, coño, porque esos son los que mueven Twitter, esos son los que atacan a Trump. Entonces necesitamos tener esa gente. Estás atrapado en un mundo donde los extremistas son los que mueven la opinión o creemos que son los que mueven la opinión. Este es un podcast en el que yo no adopto posiciones extremistas. Las evito a toda mecha. Y eso hace que esto no necesariamente vaya a volverse viral. No me interesa ya volverme viral. Ya aprendí lo que ocurre cuando uno quiere volverse viral. Dices cosas y haces cosas que no tienen que ver realmente con lo que piensas. Pero sabes que el dicho andaluz no es del todo loco. Si no vas a exagerar, no hable. Pues tiene todo el sentido. Tú no puedes deshacerte de la gente que exagera. Así que tenemos este artículo en La Vanguardia que nos habla de lo que ocurrió en Roma y este grupo de gente que vamos a escucharlos otra vez porque realmente es increíble. Me van a perdonar, pero es increíble. Otra vez, vale. Claro, tú estás ahí metido con ese poco de romanos gritando ¡Prasanta! Y tú sientes la... Por un lado sientes el apoyo de masas que uno sentía cuando uno va a cualquier marcha, a cualquier evento colectivo, inclusive a un concierto. Estamos todos en lo mismo. Pero además, el grito al unísono, el grito al unísono te hace sentir yo no estoy solo. Estamos todos en una misma visión. Y si le sumas a esto, de nuevo, porque a mí no me gusta atacar al fascismo así de plano sin dar a entender, ajá, pero ¿por qué surge esto? ¿Por qué hay gente en esta vibra y en esta nota de nacionalismo? Bueno, porque en un momento dado ha sentido que se ha diluido, se han diluido toda una cantidad de cosas y no puedes decir que esa pata es falsa. No puedes decir que no ha habido una dilución de una cantidad de valores que tú considerabas importantes y entonces ¿a qué te vas? Te abrazas al palo más duro que hay de tu lado o de la cerca. Mira, Bristello, pero te voy a decir una cosa. Esa vida de derecha e izquierda, ya estoy cansado de que me digan lo de derecha e izquierda, no sirve para nada. Sirve para saber las zonas. Obviamente estamos ya en el extremo de la derecha donde no es solamente un gobierno pequeño, sino nacionalismo. Nacionalismo crudo y rudo. Y yo ahí con el nacionalismo, ahí sí tengo mi opinión no popular, no comulgo. Me parece que el nacionalismo, como indicaba Sabater, es importante para saber que perteneces a algo que ocupa una tierra, que tiene una cultura y que tiene una historia. Pero el nacionalismo visto como somos lo mejor que hay, es una idiotez. Es una idiotez como en el fondo es una idiotez plantearse la discusión de quién debe haber ganado en mis universos. ¿Qué es más bello una cosa que otra? ¿Ok? Ponerse con la discusión, no, esa muchacha, la gordita, ni flaca, es bonita. Bueno, sí, pero al fin y al cabo, ¿qué constituye ser el mejor país del mundo? Los Estados Unidos. Si chocas el carro y no tienes un seguro médico e importarte y llegas a un hospital, te va a salir una deuda que te hunde para el resto de tu vida. O uno de esos países escandinavos que nos parece que tiene un nivel de vida increíble, pero están decidiendo dónde debe vivir la gente. Cosas que, por cierto, cuando hablamos de eso, de eliminar los guetos y hacer que la gente se integre, yo estuve a favor. Pero digamos, podemos tener esta discusión todo el día sobre cuál es el mejor país. Eso no, y ser la mejor raza, eso es una estupidez. Es una inmensa estupidez. Entonces, el nacionalismo se integre, igual que la idea de la izquierda extrema de enunciar las cosas es la que les da vida, es lo que los hace vida y por eso cualquier mención de una palabra o el no uso de una palabra es un acto de agresión, es también una inmensa estupidez. Pero entiéndase, en este mundo de soledad en el que estamos, donde tenemos mil maneras de comunicarnos, pero a la vez nos sentimos increíblemente aislados, este feeling de estamos juntos tiene un poder de convocatoria peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, bueno, ahí está el artículo de la vanguardia. Para los que estén interesados, les recuerdo que los artículos los coloco en Patreon, en el video que ustedes están viendo. Si están viendo video, no están los artículos, porque yo ya me expongo lo menos posible a que la gente de la gran G me meta una penalización por algo. La noticia que voy a leer es una mala noticia para los que tienen un amigo criptobro, súper fanático de las cripto, porque lo que acaba de ocurrir es absolutamente un hito económico en la historia de las criptomonedas que habían perdido popularidad. Los Estados Unidos aprobó los ETF de Bitcoin. Esto ocurrió con el oro en un momento determinado y se cuadruplicó su valor, o así nos dice la gente de Shataka. Y este artículo de Shataka de Javier Pastor lo puede encontrar desde el 11 de enero. Los ETF son fondos de inversión, fondos de inversión que tienen valor en la bolsa. La criptomoneda, nos dice Javier Pastor, Bitcoin lleva cerca de 15 años con nosotros, pero es ahora cuando podría convertirse. Tenía que hacerlo en español, en acento español, a ver. Lleva cerca de 15 años con nosotros, pero es ahora cuando podría convertirse en un activo financiero realmente destacado. La culpa la tiene la aprobación de los exchange traded funds, fondos cotizados en bolsa que por primera vez han sido aprobados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Esto es un potencial gran punto de inflexión para un segmento que hasta ahora se había mantenido en el lado oscuro de los mercados financieros. El máximo responsable de la SEC admitió que la decisión ha sido forzada por una derrota en las cortes judiciales. Intentaron rechazar la solicitud de la firma de inversión Grayscale, que creó un ETF, un fondo de inversión, basado en la Bitcoin. Y perdieron ese recurso, y eso no les dio más opción que aprobar casi una docena de propuestas de este tipo el miércoles pasado. Y esto se explica en el comunicado oficial, que dice que este es el camino más sostenible de aquí en adelante. ¿Qué ocurrió en el momento en que esto se dio, por ejemplo, con el oro? Se cuadruplicó. Ahora, ¿qué dice Gensler? Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al Bitcoin. Ya va, primero definamos esto, que es un fondo de inversión. Bueno, mira, tú no tienes que comprar oro. Hay una gente que tiene un pocotón de oro y te dice, voy a vender una participación en este oro. Si sube, usted gana. Si baja, usted pierde. Como si fuera una acción. Estoy explicándolo de una manera que seguramente un economista va a decir, tú me tienes que estar jodiendo, Briseño. Es mucho más complejo que eso. Es eso. Es eso. ¿Ok? Básicamente, el papel que usted adquiere es una participación en un fondo que está respaldado por oro. Yo te compré esta participación, que da tanto por ciento, planteándose que el oro va a subir tanto en un momento determinado y ocurrió con el oro. El oro se cuadriplicó porque era la manera de participar del oro sin tener que comprar oro. Bueno, si usted estaba pensando en comprar Bitcoin, pero usted, coño, yo no quiero tener la clave y tal, ahora lo puede comprar como una acción normal y corriente con estos fondos de inversión. Que dice entonces el señor Gensler de la SEC, de la Securities Exchange Commission. La gente que dice básicamente, coño, mira, aquí hay gato encerrado. Usted no puede vender acciones así. La gente que no ha hecho nada con los congresistas que se han hecho millonarios sabiendo una cantidad de decisiones que se van a tomar comprando acciones antes de que estas suban porque viene una decisión del Congreso. Bueno, pero esa misma decisión dice los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al Bitcoin y los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas. Es principalmente un activo especulativo y volátil que también se utiliza para actividades ilícitas como el ransomware, el blanqueo de dinero, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. Ajá. Y todo esto está muy bien. Es cierto, el Bitcoin tiene esa dificultad aunque no es tan grande como la gente cree de ser rastreado. Estuve esa pausa horrible del angloparlante, ¿sabes? Traceable, traceado, trazado. Me fui. Me fui nada más buscando esa palabra. Pero vuelvo. Y nadie habla de lo legales que son todos estos fondos que la gente tiene en las Islas Caimanes, que tiene a través de distintas capas con las que ocultan dinero ya sea en Suiza, ya sea en Serbia, ya sea en cualquiera de los principados. O sea, sí, estoy de acuerdo. El Bitcoin tiene esa capacidad pero todo tiene la capacidad de volverse oscuro, de ser utilizado de una manera oscura. Los gobiernos no les interesa. Oye, aquí yo no soy el defensor de todas las criptomonedas. Pero la filosofía detrás de la criptomoneda de yo quiero hacer un intercambio de valor con otras personas sin que pase por el ojo de distintos gobiernos con los que no siento que estoy siendo apoyado. Tú no puedes negar la popularidad de esta idea. Sobre todo cuando tú ves en que se va el dinero. Les doy un ejemplo que es una noticia que viene más adelante que se gastaron 10 mil dólares por venado para limpiar la población de unos venados invasores en una isla en Canadá. 10 mil dólares. 10 mil dólares. Entonces tú dices, yo voy a seguir pagando impuestos en un país que gasta 10 mil dólares por venado para limpiar una población de venados invasora en una isla que contrata una firma neozelandesa. Tú tienes que entender entonces que la gente dice, ¿sabes qué? Yo quiero mover mi dinero de otra manera. Por eso les dicen aquí, por ejemplo, si usted utiliza Binance, donde puede tener cripto, con cripto usted carga su tarjeta Sinley y paga a este Patreon. Metí la cuña, metí la cuña, metí la cuña. Pero bueno, volviendo a esto, los inversores entonces deben mantener cautela con esto. No van a abrir las puertas para más cripto. La idea es con el Bitcoin. Invertir ahora en Bitcoin es como hacerlo en acciones de Coca-Cola, nos dice el artículo de Sataka. Para los inversores particulares e institucionales, la decisión puede tener repercusiones enormes. Con estos fondos de inversión basados en Bitcoin se convierten en algo comparable a las acciones de empresas tradicionales. Así los inversores pueden acceder a fondos basados en... ¿Hace cuánto BlackRock compró acciones de Bitcoin? ¿En qué momento los debe haber comprado? Porque ya los debe haber lanzado. Ya debe tener un dineral en Bitcoin metido. O sea, me perdona que me haya colocado el sombrero de... Pero es que esto no es un sombrero de papel aluminio conspiranoico. Esto es que si usted BlackRock siempre está... Cuando tú ves que BlackRock firmó con Zelensky para la reconstrucción de Ucrania, tú dices... Virga. O sea, es como alguna farmacológica que tú dices... Ah, yo quiero creer que bueno que tiene su derecho porque están invirtiendo en la salud. Pero... demasiado sospechoso, ¿verdad? En todo caso, tienes un mecanismo mucho más sencillo y directo para acceder al tipo de activo. Piensen ustedes en lo que pasó en su momento con el oro. Cuando se sacó el primer ETF en oro en el año de 2004, estaba el precio del oro en un promedio de 400 dólares. De ese momento al 2010 se colocó en más de 1.600 dólares. El nuevo oro, como lo explican en Coindex, bueno, claro que en Coindex van a decir que es el nuevo oro, pero por supuesto la aprobación de los ETFs ha creado expectativas sobre su potencial crecimiento y en la actualidad más de 100.000 millones de dólares están dispositados en oro que cotiza en Estados Unidos el mayor mercado de capitales del mundo. Se cuadruplicó en el 2004 y se espera que ocurra lo mismo. Standard Charter, una institución financiera global, cree que el precio llegará a 100.000 dólares, el del Bitcoin que está en este momento a 46.000 dólares, aunque, ojo ya, esto entra dentro de los exagerados porque recordemos que McAfee afirmó que el Bitcoin llegaría a los 500.000 dólares en el 2020, todavía esperando, todavía esperando. En todo caso, felicitaciones a los que tienen Bitcoin. Yo no sé si aquí hay gente en el Twitch que está volviéndose loco diciendo que compró en un momento determinado y no sabe si va a revisar ahorita cómo está, pero esto es una noticia buena para las criptomonedas, sobre todo para el Bitcoin, buena para El Salvador que tiene una cantidad de dinero en Bitcoin y de alguna manera podrá sacar hasta sus propios ETF de ese Bitcoin y mala para los que tenemos un pana que es criptobro porque va a volver el tema de conversación y quién va a callar a ese pana ahorita. Muy bien, se me olvidó mencionar a las funciones que tengo esta semana que es el 18 de enero tengo Pispafón con Reinaldo Guevara y Camila Ciso y el 27 en el anfiteatro del Colegio Agustiniano Cristo Rey me va a presentar con un show particular, un show que no se parece a muchos shows que he hecho, sigue siendo cómico, coño, pero es un show particular para la gente del Colegio Cristo Rey Agustiniano Cristo Rey de Santa Mónica me pidieron esa función y tengo una relación de mucha amistad con varios egresados de allí y con una de las mamás que está organizando todo pero si quieren váyanse jueves para Pispafá váyanse jueves para Pispafá yo por lo pronto les recuerdo que usted puede suscribirse utilizando Sinli en este Patreon hay una inscripción gratis de 7 días para que lo pruebes para que lo escuches si estás en Spotify dale allí unas estrellitas si estás en YouTube dale a like suscríbete pero por Dios porque estoy estoy claro de que este es un producto fringe que este es un producto muy particular comenzó en pandemia pero coño puedes darle like puedes poner un comentario simplemente para darle movilidad ya vamos a hablar del algoritmo ya vamos con la gente del Patreon y arrancamos esta parte del Patreon como se llama esta parte del Patreon agradeciendo a la cantidad de gente que se ha suscrito Betania Sánchez Alberto Pestana a la vez